Bueno, los engronejes son iguales que las poleas, ¿vale? Igual, igual. Lo único que cambia es que en vez de ser estos son dientecitos y depende del número de dientes que tenga. A ver cómo me sale el dibujo. Este tiene dientes, dientes, como decía la pantofa, dientes, dientes. Que es lo que les duele. Los dientes salen en Z2 igual de grande. Lo que pasa es que yo dibujo como el culo. Ya está. ¿Vale? Y los engranajes están pegados uno al otro. Los dientes tienen que ser de igual tamaño. ¿Ok? Entonces, la fórmula dice que... Fíatelo, igual que Z1 por N1 igual a Z2 por N2. Donde Z es el número de dientes. Que como te digo, la pantofa, cuanto más dientes tenga, mejor. ¿Vale? ¿De qué te ríes tú? No he visto la pantofa. Diente, diente. No me vas a grabar más. Cuando le cogí a la cámara, ¡pam! No me vas a grabar más. No solo me grabo cuando a mí me interesa. Cuando no me interesa, no. Cobrando, sí. Si no me interesa, no. Bueno, pues ya está. Ejercicio. Tengo dos engranajes. Ah, una cosa que no te he dicho. De las poleas. Se me ha olvidado. Si yo te pongo las poleas así, y le doy la vuelta a la cuerda, si esta gira para acá, esta gira para el otro lado. ¿Vale? Le doy la vuelta. Aquí, el engranaje siempre es al revés. Si este va para acá, este como se mueve para abajo, va para acá. Porque te van a preguntar sentido de gira. Si este gira en el sentido de la jugada del reloj, ¿este para dónde gira? En sentido inverso. Y el siguiente, si pongo aquí otro, iría en el sentido de la jugada del reloj. ¿Vale? Aquí tienes que fijar si está derecho. Si este gira para acá, este gira para acá también. Pero si este gira, si está ahí cruzado, gira al revés. ¿Por qué? Por lo que te interesa a ti. Entonces, ¿este qué problema te pueden poner? Tengo un engranaje de 10 dientes que se mueve a a 30 revoluciones por minuto. Y lo conecto con 1 de 20 dientes. ¿A qué velocidad era el otro? Pues yo miro y identifico los datos. Mira, me dan. Los dientes de uno. La velocidad de uno y los dientes de otro. Entonces me queda que 10 15. ¿Vale? 15 tiene que ir más lento. El otro va a 30. Este va a 15. ¿Por qué? Porque tiene el doble de dientes. Tiene el doble de dientes. Cuando este se mueve una vez, está dando media vuelta nada más. Cuando este da dos vueltas, este ha dado una entera. Seguro que te entera. Gracias. 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 Gracias.